Bienvenido a un nuevo video de Sunrise Facts. El día de hoy veremos el tema de las tablas personalizadas. Cuando estás creando o editando tu plantilla, encontrarás en la parte derecha de la pantalla los diferentes componentes que puedes agregar a tu plantilla. Uno de estos componentes son las tablas que ya tenemos preparadas para ti. Estas tablas muestran la información de una forma sencilla y concisa para que puedas explicar a tu cliente diferentes puntos como el ahorro, el costo del sistema y demás. Hagamos un ejemplo de cómo puedes tú personalizar esas tablas. Para poder agregarla, lo único que tienes que hacer es arrastrar la tabla que te interesa a tu plantilla. Y una vez que la agregues, verá que está de una forma sencilla con un color negro, un borde negro y las letras, vamos a decir que de forma sencilla. Al igual que los demás elementos de una plantilla, desde la esquina de abajo a la derecha puedes elegir el área que quieres que tenga esta tabla. Al dar clic en la parte superior derecha, en los tres puntos, en configurar, podrás editar un montón de cosas a la tabla. Por ejemplo, este de aquí podemos elegir primeramente si queremos que tenga este contorno o borde de color negro o de cualquier otro color. En caso de que no querramos que tenga un color o un borde, aquí en la parte superior podemos elegir simplemente la opción sin borde. Otra cosa que podemos cambiar es el encabezado. El encabezado es esta franja de color negro donde tenemos las diferentes categorías o las columnas que estamos mostrando en la tabla. Si yo quiero que tenga un color más acorde a mi imagen empresarial, aquí por ejemplo le puedo poner un color azul. Una vez seleccionado van a ver cómo el cambio se aplica inmediatamente. En la parte inferior vamos a encontrar la sección del cuerpo de la tabla. En el cuerpo de la tabla, por ejemplo, si quiere cambiar el tamaño de letra, el color de letra, o incluso si quieren que tenga el efecto cebra, aquí podemos activar esta casilla que dice colores alternos y cambiar el color que va a tener la segunda franja. Aquí puedo poner un color un poco más claro, por ejemplo. Y por último, en el pie de página van a encontrar que pueden cambiar lo mismo, el color de letra, colores, fondo, de todo. Aquí por ejemplo, en la parte inferior me gusta aplicar el efecto negrita para destacar el total de la propuesta. Además de poder cambiar valores estéticos como colores y fondos, como acaban de aprender, también podemos cambiar las columnas que queremos que aparezcan aquí. Además de poder cambiar las columnas, también podemos cambiar lo que dice cada una. Por ejemplo, si aquí no quiero que diga cantidad, si no quiero que diga unidad, por decir algo, aquí le pongo el cambio del nombre, damos clic nuevamente a este ícono y pueden ver cómo el cambio se refleja inmediatamente. De forma adicional, pueden ustedes agregar o eliminar columnas solamente activando o desactivando estas casillas. Aquí, por ejemplo, estoy activando esta columna en caso de que yo quiera mostrar el precio unitario de cada elemento, pero si simplemente quiero mostrar el total de la propuesta, puedo desactivar esta casilla y sin ningún problema. Otra cosa que podemos hacer con las columnas es reordenarlas. Por ejemplo, a mí me gustaría que primero aparezca el tipo, lo cual está perfecto, luego la cantidad, que ya le cambié el nombre a unidad, y después quiero que aparezca la marca. Entonces puedo arrastrar esto para que cambiarlo de lugar y podemos desactivar mientras tanto la unidad de costeo. Una vez que ya he definido qué columnas quiero que aparezcan, al dar clic en la tabla, van a encontrar que aparecen estas líneas verticales para definir el ancho de cada columna. Por ejemplo, aquí en tipo puedo ponerle un poco más de espacio, aquí en unidad también. En marca, algo más. Y en nombre, ya lo dejamos con un espacio largo, ya que aquí va a aparecer el nombre completo del equipo que estés utilizando. Una vez que hayas terminado de ajustar el ancho de cada columna, otra cosa que puedes editar es el pie de página. Para editar el pie de página, nuevamente damos clic en configurar, y en la tercera pestaña vamos a encontrar qué elementos vamos a elegir que aparezcan y cuáles no. Por ejemplo, esta fila de descuento, van a encontrar que aparece aquí en la plantilla. Sin embargo, si la propuesta no tiene como tal ningún descuento, esta fila no va a aparecer como tal. La pueden dejar activa, y les repito, no va a aparecer en caso de que la propuesta no tenga un descuento, pero cuando sí lo tenga, se aparecerá automáticamente. Y en la parte inferior podemos elegir también bajo qué columna queremos que aparezca cada elemento. Por ejemplo, si el total quisiera que aparezca bajo esta columna de marca, busco la sección de total. Aquí bajo qué columna quiero que aparezca, y van a ver cómo cambia de posición. Esto lo pueden aplicar con los demás elementos sin ningún problema. Y listo. Tal como hemos personalizado esta tabla de cotización, ustedes pueden editar cualquier otra tabla que agreguen a su cuenta, cambiándole colores, fondos, tamaño de letra, y todo lo demás que han aprendido en este video. Gracias. 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 Gracias.